como se muera no sé si sacar más genomas de ceratosaurios primero en como se me muera el ceratosaurio pierda 550k por los jajas sabes lo que te quiero decir un minutito espabila o puedo hacer investigaciones para las expediciones porque eso me vendría espectacular quita quita rápido investigaciones de genética y pero pero fósiles vaya no puedo hacer nada por aquí no dracorex da acceso a fósiles de dracorex pero claro sea fósiles es sólo eso pero tengo algo para el helicóptero actividades generales bueno pues me quedo mejoras de edificio de contención eléctricos laboratorio de creación de genoma cállate es que ni te miro el examen de adn aumenta 10 la viabilidad por 100.000 dámelo ya 10% de viabilidad ahora estación de guardia centro de fósiles el almacén estabilizado químicamente permite guardar un fósil o mineral más en toda la isla me da pena centro de expediciones parece que no puedo hacer mucho más al respecto de lástima no lo puedo vender pues no existe demanda en el mercado para este fósil vaya vaya a toalla por 10.000 tal y no sé si hacer 40.000 que 40.000 les quedarme sin dinerito aunque mientras me voy a mear igual los recupero pero bueno a ver puedo hacer todos los cambios de genoma que quiera con este al 100% cuando lo tenga de momento lo voy a dejar aquí que no tengo urgencia y 40.000 pavos salen cariños vale ahora bien ahora bien este mes mientras voy a mirar quiero quiero que vaya por ceratosaurio y aquí hay bastante cositas me cuesta 90.000 sí pero aquí traerán bastante cositas así que quiero mientras mostrar vistas o no se ven por lo menos dinosaurios yo lo del triceratops no se hace el web el triceratops yo diría que era esto y no me deja vamos a hacer así esto perfecto vale esto arriba del todo también y perfecto y aunque me dejo un dinerito voy a ver es que mira me pone genoma progreso de genoma 91 por ciento aquí incuba y suelta un triceratops con el 70% de genoma no tendrá que ser 70 justo no me imagino que 70 o más de cuando es el juego de 2018 caballero voy a probar a ver si me gano la pasta de la misión si no no sé cómo se hace la verdad lo raro es que algún bicho de esos viva todavía no se me ha muerto ni uno guanjera quiero mi cubata te acuerdas que debes tener una planta concreta para la boca de pato no recuerdo eso no voy a mear tardo nada pero antes voy a ver si os puedo hacer que de los de un tour a ver 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 fósiles quita coño quita coño guarda añadir tarea reparar reiniciar no no hay pasear no hay pasear se está guardando bien o por si acaso voy a guardar también guardar se llama tejota park me parece bien y espacio libre espacio vacío es esto puedo cambiar el aspecto pero necesito gastar de pasta no investigación completada no sé ni que estaba investigando me he olvidado viene el helicóptero que lo escucho y lo veo ahora lauca o algo así se llamaba vale vale gracias por recordarme dejo a este llevándome más fósiles y me voy a mirar esto de aquí por 40.000 me compensa y me compensa es que este de aquí creo que me da bastante porcentaje en comparación a estos creo creo ya espero que me deja una puta pasta otra vez pero esto ya nada de tenerlo gente estoy a punto nada de tenerlo por favor quedaos mirando como como la gente disfruta del pedazo de parque que me he hecho yo lo dejo ahí mirando los dinosaurios también y todo impresionante style impresionante style luego si queréis vamos probando peleas de dinosaurios o el próximo directo si se puede vale estoy por aquí se ve y le mandan una buena noticia y otra mala el cual está mala si te imaginas que me encuentro el parque todo destrozado qué tal va la dinopaja va bastante bien muchas gracias por preguntar vamos a ir invocando ya el puto bicho ese espero espero a la pasta que me he dejado ya está no ya está cumplida y esto estaba llegando no vale cuánto tengo de genoma del ceratosaurio porque me da la sensación de que va a palmar sabes y me voy a cagar en su alma 81 como ha mejorado no quiero modificar el genoma quiero sacar un puto ceratosaurio no te mueras por favor es lo único que te pido la mala es que no vendes una mierda bueno pues 734 de ingresos poquito a poco poquito a poco lo que pasa que tengo un poquito a poco va subiendo las estrellas pero sí que es verdad que me falta lo de la uca esa que yo creo que eso es muy importante cuánto necesito para la uca 400.000 me cago en la puta anda que son 50 euros que te calles vale espera 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 ya el dinosaurio se me ha muerto o está para sacar ya me cuenta para la misión por favor que me cuente no voy a completar nunca esta misión verdad no sé lo que hay que hacer no sé lo que hay que hacer suelto un nuevo triceratops con un genoma del 70 prepárate para posibles brotes investigando los antiparásitos la misión fracasará si muere ahora sí no a que tengo que hacer más cosas cura al triceratops con un equipo de guardia vale esto forma parte de lo que sería el tutorial esto es a propósito no para que cree el centro de guardias y todo eso el centro farlocus vale equipo de guardias por favor añadir tarea y para la amiga de caído hoy tienes un enfermo ya siempre yo creo que esto es obligatorio vale dónde está el coche lo conduzco yo si queréis se me da súper bien punto al lado punta al leo al lado para dispararle ya métete debajo la amiga de caído hoy que estamos intentando curarle de que sea tan zorra no le está costando porque tiene muchísimo zorrerío detectan dinosaurios enfermos vale bien hemos completado la misión impresionante sólo he necesitado dos horas y media un camino para conseguir un dinosaurio muchas gracias está claro que habrá un cambio de paradigma que espabilen que despierten con tu ayuda claro está eso no hace falta decirlo pero bajo mi dirección creo que hacemos un buen se ha hecho daño repitamos lo ya te diré cuando he visto como la doctora duda fracasaba una y otra vez en su te vas o te o tu idea es morir que va bien encaminada de verdad cree que puede tener éxito donde yo he fracasado cállate chino un millón trescientos treinta otro loco esto si añadir tareas a este por favor con el coche todo abollado sabes no hay problema el coche todo destrozado chorreando gasolina por un lado la rueda ni siquiera está redonda del todo no hay problema vamos el que te han vestido que se ha partido un cuerno o que se joda por anormal no sé qué coño hacía escúchame escúchame quiero ver si el otro también se le pone agresivo dispararle donde duela donde vas donde vas cabrón vale esto de aquí 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 vamos a subirlo a cada ocho minutos que cuesta un dinero vale gente hemos pasado las dos estrellas tenemos un carnosado bueno un carnosado con un ceratosaurio por fin se puede ver no lo invocado claro pero ha sobrevivido importante nos ha sobrevivido ceratosaurio se nos ha sobrevivido el ceratosaurio míralo míralo e impone 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 mira cómo enfatea va está bien hecho eh está remonis un carnívoro ya veo esta vez un ceratosaurio tiene unas espinas distintivas a lo largo de la espalda y un cuerno afilado en la cabeza justo las cosas con las que no te gustaría topar no me gustaría toparme no me gustaría toparme la verdad eh qué nombre qué nombre no sé de qué habláis que me ha acordado de algo y digo apuntarlo antes de que se me olvide me impone me impone ese puesto no eres la cornuda cairo y lo siento no pongo yo las normas las reglas están estipuladas desde antes de empezar a jugar vale tenemos nuestro ceratosaurio pero nos ha bajado esto estamos para las tres ingresos por minuto de instalación mil pavetes y a mí la mirada 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 cómo se ve ahora cómo se ve a guanjeda mira cómo se ve guanjeda está tomando el sol si es que se pasa el puto día en la sombrita el puto día sin hacer nada en la sombrita se pasa esta mujer comiendo es que es que igual un calco como haga un poco más de zoom me caigo del del edificio este el oculorio como se llame yo que sé a cómo comer ya que feliz mastica un poco es que incluye como guanjeda esto no es mentira se aguantará literalmente no mastica vale pues que ya ahora claro ahora qué hago ya tengo esto esto está cobrando forma que debería hacer ahora un poquito de agua debería de tener no para que pueda beber oa control que ofrecido interesante y un poquito un poquito de agua poquito no mucho pero algo agua agua por aquí añadir por favor me sirve de momento me sirve esto es el máximo que puedo subir me cuesta dinero eso era lo importante por esta zona para mí eso era lo importante si me costaba dinero no impresionante gente impresionante parque de calidad un parque de calidad lo tenemos quiero un arborito aquí por favor me sirve me sirve me sirve y ya está no tengo nada más no esto así si es gratis es gratis y empiezo a tener dinerito por fin de nuevo eh porque la lluvia no hace lagos desde ese monte salta la valla esa es mi idea que sea libre y aprenda por sí solo quita por favor ah yo puedo colorear por aquí también esto y quitar las hierbas oh interesante y esto eh como velocidad de excavación rendimiento y esto donde sale esto donde sale esto donde sale no lo puedo tener todavía no oye soy tu colega isaac tengo algo para ti y con algo me refiero a una oferta para que hagas algo por mí es un jang y asiauro que he desbloqueado nuevas zonas o algo no lo parece eh no lo parece veis yendo para caga compadre esto de aquí ya esto de aquí ya esto de aquí ya y esto dámelo ahora de aquí dinosaurios yacimiento paleontología archivo ubicaciones genes creo que nada importante aquí no que base de datos de ingeniería de aquí que podríamos ir investigando cuatro elementos disponibles ocho elementos disponibles vamos a hacer lo de la UCA eso es lo que vamos a hacer de una lo de la UCA cercados ehm no operaciones UCA hay son amiguitos y están uno al lado del otro perfecto perfectísimo ahora un caminito perfecto perfecto excelente angosto amplio como es angosto por curiosidad o sea es igual pero más caro lo que me quieres decir cambia ligeramente el color y poca cosa más y este ojo eh ojo a esto vale cosita que quiero ver esto de aquí lo puedo quitar este lado yo puedo poner no se barro por aquí puedo poner plantitas por aquí coste de no se que eliminar oh puedo eliminar todo este agua que bueno no vale vale y los árboles puedo quitarlos también me cuesta dinerito no pero hay que urbanizar gente hay que urbanizar a tomar por culo las plantitas estas no se ha visto un parque rodeado de flora hombre ya esta puta mierda de árbol podían dar dinero por vender la madera o alguna cosilla de eso angosto es estrecho es igual de estrecho que esto no me ha parecido que cambie así mucho o sea me parece igual la verdad y esto es lujoso lujoso ¿por qué? porque cuesta la de dios ¿no? vámonos con esto anda vámonos con esto que me tienes contento ir a fósiles por favor expedición vale vale me gustaría desbloquear nuevas expediciones y nuevas cositas eh dámelo 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 va siendo hora de ver nuevas cosas estás aquí ok y investigación que podríamos ir probando de aquí y esto mismo por ejemplo vale por poner uno mientras lo de la UCA ya lo tenemos y esto nos aumentará también un poquito la fama que es lo que lo que queremos muy buenas David Pro ¿qué tal? ¿cómo va? podemos equipo de transporte añadir tarea seleccionar seleccionar objetos resaltados podemos sedar a cuesta dinero aquí todo cuesta pasta investigación completada velocidad de recarga de la UCA vale perfecto quiero más quiero más investigaciones ha sido rapidita puede ser que las temas también sean rápidas ahora que tenemos pasta y no lo podemos permitir igual actualizarlo todo lo que podamos está guay y luego puedo poner esta no no tengo que esperar tres minutos esta uff vale y si hago otro centro de laboratorio es como que puedo mejorarlo de nuevo ¿no? porque esto me pide dos centro de investigación necesario dos en un principio sí vale habrá habrá si pongo dos dos ceratosaurios modificar genoma vas a hacerle un amigo a guanjeda porque se siente muy sola ah pero no tengo nada de skin para los carnívoros oh oh yo quería una skin vale vas a buscarle una amiga vas a buscarle una amiga guanjeda y que más y vamos a hacer algo para vender ¿no? vamos a poner unos aseos que yo creo que no es mala idea los aseos lo podríamos poner por aquí ahí los vamos a poner yo creo que el camino ya se queda puesto ¿no? no hace falta poner aquí un caminito ni nada y ojo que puedo elegir cositas bueno 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 voy a seguir poniendo cositas por aquí ahí lo tenemos es que estas mierdas no me las de papá a mí no me las de es que me pongo full maker me pongo full maker a ver y esto de acá señoras y señores se ha añadido un nuevo aseo para su comodidad y conveniencia quita y unas secuellas justo unas secuellas ¿dónde? unas secuellas justo aquí estas son grandes ¿eh? pongo unas secuellas justo aquí donde la salida casi casi vale tengo alguna cosa más que sea interesante para poner una palmerita y poco más el árbol este ojo ¿eh? vos el árbol este madre de dios vale aparte de unos aseos no puedo hacer mucha cosa más puedo poner otra tienda de ropa y con la otra tienda de ropa espero generar un poquito más de ingresos la verdad vale amigo 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 me he fijado me he fijado que me dejabas en azul por un momento puede saberse por qué ahora no me dejas porque está en el camino ¿no? ostias mal caminito hecho ahí ¿verdad? mal caminito hecho ahí a ver este es el caminito que me venía por defecto pero si lo borrase si yo este camino lo borro porque se puede borrar ¿no? o no se puede borrar no se puede borrar si se tiene que poder borrar con esto si yo esto lo demoro ahora vais por ahí por vais por la tierra por las plantas madre de dios como si fueseis macacos nada 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 vaya pringados todo esto para afuera todo esto para afuera muy bien y ahora yo aquí creo este caminito desde aquí que te parece es que este estos aseos los podría haber hecho aquí si hubiese quitado esto antes pero bueno yo pongo esto aquí y ahora pongo esto de aquí aquí se puede no vale de aquí eh 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 que haces que haces yendo para allá que no quiero que vayas para allá loco esto es porque hay inclinación del terreno tal vez que quieres con este contrato la oportunidad nos llama bueno aquí más bien nos ruge cállate vale esto de aquí lo puedo bajar tengo que poder bajarlo inclinación lo quiero así lo quiero así y así esto lo puedo bajar es que no estoy yo muy seguro de si está bajando la verdad coste de construcción no me da a mi la sensación de que haya bajado mucho eso eh estoy viendo que me baja la pasta pero no estoy viendo que me baja el terreno eh mmm mmm ah pero ahora si puedo hacer esto así oh oh visualmente no se ha visto pero parece ser que sí que se ha hecho efecto eh vale y yo ahora puedo comprar por ejemplo un hotel eh ojito al hotel es que el hotel el hotel era una burrada de recurso pero te traía una de gente te traía una de gente que flipas pero claro te empezaba a pedir cosas y esto era quedarse pobre eh donde lo puedo poner el hotel perdóname eh es por la pregunta pero donde puedo poner el hotel que no que no molesta nadie lo saco de la isla obstruido como que obstruido tengo que bajar todo esto también o que bájate eso si estoy viendo que baja todo esto si estoy viendo que baja bájate del todo bájate todo todo lo quiero planito viento de plano vida sana todo esto fuera por favor todo esto fuera bájate 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 y vamos a ver si puedo poner el hotel ahora operaciones eh mierda mierda para mí cercados operaciones visitantes hotel ahora sí así planito sí oye me decían 150.000 vale voy a ponerlo yo creo que a ver puedo ponerlo por aquí es que sé que con la vista de los dinosaurios creo que era como mejor sabes vale bueno pues aquí se va a quedar se ha escapado algún dinosaurio estás hablando con un pro player no no es por nada eh pero estás jugando with a pro player bueno no estás jugando conmigo pero ya me entiendes bueno le creamos un caminito por aquí yo creo que esta isla la tenemos que estar a punto de pasar eh ingresos por minutos 1200 eh de momento vamos a ver cuánto me pide la mierda esa eh amigo amigo por aquí esto lo tenemos ya casi al máximo vamos a sacar un patosaurio de esos no quedaba siendo hora angosto está entre junio en junio y septiembre sí sí te voy a decir que sí directamente e incubar no debería de morir tiene 3% de fallo 97 de éxitos así falla no me jodas no me jodas cabrón conexiones eléctrica necesitará electricidad de esto madre que es la que están tardando las máquinas porque claro no hay nadie dentro por lo menos no se ve el interior de esto nuevo genoma completo el montosaurio perfecto perfecto lo tenemos completito al 100% mete una central nuclear por ahí no tengo y no creo que tuviese dinero paura ni para mantenerla la verdad le vamos a poner unos arbolitos por aquí estos guapos no puedo poner mi arbolito aquí o qué puta mierda de fuego dos arbolitos y una roca no una roca estaría bien una roca grande bueno una roca nada de momento nada entonces no necesita electricidad no pero si necesita comida me dijo de mil putas este por cierto teníamos por aquí a soltar una amiga paguangera eh siempre con excusas ya ya la verdad que sí eh también te digo eh ahora tienen que reponer la comida quien tiene los cojones de entrar ahí en coche a reponer la comida eh por favor puedo puedo interactuar contigo un momento puedes acabar tu animación o sea se pelean se pelean en marcha para reabastecor no comen comen en plan tranquileo este es el alfa la amiga de guanjeda es el alfa bueno porque es macho es el primer macho supongo no lo sé vale eh 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 cerca de tres estrellitas eh cerca de tres estrellitas yo no quiero decir nada pero no aquí se respira una cierta calidad vea fósiles para ver que han encontrado ves tú vale y poca cosa más que hacer por aquí eh de momentos arios tenemos todo destraudimos casi que sí me gustaría desbloquear nuevas zonas de estas pero no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo la verdad con misiones a lo mejor tengo que hacer misiones podría ser eh tendría cierto sentido que tuviera que hacer misiones primero vamos a poner alguna mejora que se vaya haciendo que tomamos bien de pasta una unidad de planificación de licóptero permite asignar una tarea adicional a los equipos de uca vale ok ok dámelo y ahora en misiones que tenemos para hacer completada este de aquí obten un 50% del genoma Edmontosaurio y tengo que crearlo también no pues el Edmontosaurio ya debería de estar aquí completamos la misión esa ojito gente vemos al primer Edmontosaurio me encanta que la cabeza sea de diferente color que el cuerpo como que se la han puesto ahí en plan oh se ponen dos patas es verdad este creo que come de árboles más altos este dinosaurio el Edmontosaurio fue descubierto originalmente en un yacimiento de Canadá a ver si adivinas donde al tiranosaurio le parece delicioso y quien se lo va a discutir yo no, yo no se lo discuto ah mira come de aquí también eh come de aquí también tiene una cara tiene una cara de david pro david prosa que yo la verdad le veo toda la cara de david prosa y 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